Prensita presenta las protagonistas del proceso de independencia María Feliciana de los Ángeles Miranda Nació en San Vicente en 1785 María Feliciana de los Ángeles junto a su hermana Manuela Miranda hicieron públicas las ideas de independencia en Censuntepeque y contribuyeron así a la insurrección en 1811 Ambas fueron capturadas por las autoridades españolas y llevadas al convento de San Francisco en San Vicente También fueron castigadas y trasladadas a la casa del párroco Dr. Manuel Antonio de Molina y Cañas quien fue uno de los firmantes del acta de independencia Es heroína de la patria por decreto legislativo de 1976 En 2003 la Asamblea Legislativa la reconoció como Procesa Salvadoreña de la Independencia Centroamericana Manuela Antonia Arce de Lara Nació en 1783 en San Salvador Fue la esposa del prócer Domingo Antonio de Lara Junto con su cuñada María Felipe Aranzamendi bordaron en 1822 la bandera que las tropas de la provincia de San Salvador usarían en su lucha contra el Imperio Mexicano y que sería la base para las banderas posteriores de los países centroamericanos Fue la defensora judicial de su hermano Manuel José Arce y de su esposo cuando estos fueron encarcelados Gracias a las gestiones de Manuela su esposo Domingo fue liberado y pudo continuar activo en la lucha por la independencia centroamericana María Felipa Aranzamendi Nació en 1792 en San Salvador Fue la esposa del prócer hermano José de Arce y hermana de Juan Aranzamendi María Felipa fue parte de la defensa judicial de su esposo cuando este estuvo en la cárcel permaneció con él en los buenos y malos momentos de las luchas de independencia Fue declarada prócer de la independencia en diciembre de 2003 Hubo muchas mujeres que lucharon por la libertad Quedan en el registro nombres como María Madrid Micaela Arbizú Sebastiana Martínez Úrsula Guzmán Patricia Recinos Mercedes Castro Josefina Barahona Y muchas más Y muchas más ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.